En rojo ¿Ves aquí los números? Y ahí está el centro de la ciudad Lumbier es un sitio pequeño, la verdad Pero por ser pequeño no deja de ser importante Es un sitio que tiene muchísimos recursos Tiene muchísima naturaleza Tiene sitios muy diferentes a tu alcance Y al final es el centro para poder realizar muchas actividades Está muy bien, que hay muchos servicios Para el tamaño que tiene Que es tranquilo Lo que me gusta es por la libertad que tienes Por ejemplo, Lumbier está muy bien comunicado con Pamplona El privilegio de vivir en un pueblo sin tanto estrés Y este entorno tan bonito Puedes disfrutar mucho de la naturaleza Y las comodidades las tienes Yo creo que igual que en la capital O incluso mejor Porque te cuesta mucho menos ir a los sitios Y bueno, ya para los críos Yo por lo menos pienso que es el sitio ideal Tienes que andar corriendo a todas las partes Lo puedes dejar con el vecino O con el primo O con el amigo Solamente una calle mayor como esta Además que hay de pocos pueblos De los más, como ya se sabe De los más antiguos de Navarra Que tiene una gran tradición Una gran historia Muchas costumbres Que alguna de ellas todavía se conservan Tiene entre ellas La típica de la comería de la Trinidad Pues es un pueblo agrícola Principalmente agrícola También industrial Aunque actualmente trabaja más gente en la industria Hoy en día es una pena Que uno de los cultivos Más tradicionales del pueblo Que es como es la vid Se está dejando de producir bastante Porque da la crisis Y también a problemas de mercado Por lo menos bien es todo Pues que aquí se está muy bien Y a gusto Bueno, pues imagino que dejas una ciudad atrás Y que vienes a un pueblo donde estás bien a gusto Donde puedes pasear Donde vas al bar Te encuentras a alguien y le tomas una caña Te encuentras con la gente que has conocido desde siempre Te encuentras a gusto aquí con ellos Y luego pues el entorno es bonito Es muy bonito Y me gusta pasear por aquí Y estar dando una vuelta Los fines de semana Bueno, pues para mí Aparte que es mi pueblo y es muy bonito Recomiendo que lo vea todo el mundo Es mi punto de encuentro para la familia Pero aquí se vive mejor Más tranquilo La gente no tiene prisa Es mucho más amable Es un pueblo muy bonito Que vivimos muy bien Muy tranquilos Para mí Lumbial me parece un pueblo fascinante Un buen pueblo en general Buena gente así Y el ambiente que hay siempre bueno Lumbial me gusta mucho Porque aquí he conseguido muchos amigos Oye, pues es mi pueblo He nacido aquí Y para mí es lo principal Te voy a explicar una anécdota Trabajando de Loiti En el coche Ella ha visto de una amiga mía Que se vino y vivía aquí a Lumbial Y hoy llevo un año y medio solamente Y cuando bajábamos de Loiti Vimos el Valle de Lumbial Le dije Mira Jerónimo Dentro de 15 o 20 años Dirás una vez un gilipayas con bigote Le dijo Jerónimo es tu tía ya prometida Y estoy convencido de que es así Soy de aquí, de Lumbial Y la verdad es que estoy enamorada de mi pueblo Y cada vez que salgo de él Vuelvo y digo No hay como mi pueblo 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 Y la verdad es que estoy enamorada de mi pueblo Y la verdad es que estoy enamorada de mi pueblo Gracias por ver el video.